Música El sol ya no me alumbra, me quitaron el día, el sol ya no me alumbra, me quitaron cielo y nube, no se si es campo llueve, me quitaron la noche y la luz de la luna, me quitaron las estrellas y esa es cosa que duele. Le hago un llamado al gobierno que se manifieste ante este tema, esta huelga de hambre que hoy día está ocurriendo acá en la cárcel de Temuco y que se da la petición de solamente el traslado hacia la penitenciaría de Angol. Es un tema totalmente básico que estamos pidiendo nosotros como familia y también los huelguites que ya desde muchos días iniciaron la huelga de hambre acá en Temuco. Me quitaron la familia, amistades tan buenas, me quitaron el cuerpo, la más dulce delicia, me quitaron la parranda, me tienen en cadenas. Pero aquí entre nosotros eso sí es un secreto, no se lo cuenten a nadie que aquí nadie lo sabe, no se lo cuenten a nadie que aquí nadie lo sabe. Tengo una hermosa llave escondida en mi pecho, tengo una hermosa llave escondida en mi pecho. Cuando quiero abro mi celda y el amor entra y sale, el amor entra y sale, cuando quiero abro mi celda y el amor entra y sale. ¡Gracias!